Ahí estamos. ¿Cuál es la situación por la que están acá hoy? Bueno, antes que nada, buenos días. Bueno, resumirte a grandes rasgos, la situación actual es muy complicada. Por eso es que hemos venido hasta la capital con mucha fuerza, muchos sacrificios, saliendo a las 2 de la madrugada desde nuestro lugar, que es San Ignacio, un índice de los Andes. Y bueno, el reclamo es puntual y concreto. Pedir que se derogue la resolución 002-18, que nos afecta directamente a las escuelas rurales y por la cual van a quedar muchos chicos sin poder usar este servicio de transporte. Así que ese es el motivo especial por el cual vinimos junto con los papás. ¿Cómo es tu nombre? Hugo Gallardo, director de la Escuela 43.